La mayoría de las personas desconoce que la banana es una fruta que no debería existir. Destaca por su sabor dulce y es fácil de pelar. Nos proporciona una gran fuente de energía y nutrientes para nuestro organismo y está en perfecto equilibrio con nuestras necesidades alimenticias. Todo esto hace que la banana parezca haber sido diseñada a la medida del ser humano. E incluso algunos pensadores creacionistas opinan que ha sido creada para nuestro beneficio. Cuando la planta del banano alcanza la madurez, desarrolla la flor. Pero inexplicablemente no necesita ser polinizada para generar los frutos, las bananas. Y no solo eso, sino que las bananas crecidas deberían contener en su interior las semillas de futuras plantas. Sabiendo esto, ¿cómo llegó el banano a estar presente en casi todo el mundo?